En Nicaragua el menú de medios televisivos cada vez va creciendo más y más. Esto es visto por expertos en comunicación como algo positivo para la teleaudiencia. Es darle más oportunidades a más voces. El hecho de que cada año se inicie un nuevo proyecto de comunicación, eso ratifica que cada vez las audiencias están más segmentadas. Viva Nicaragua, Canal 13. Y es que precisamente a partir de este lunes 13 de junio, Viva Nicaragua se suma como una nueva opción para la sociedad nicaragüense. Aquí lo más importante es que la gente se sienta identificada con el canal, que lo sienta como propio y que sienta que es accesible y que lo representa. Porque lo más importante de este canal es que vamos a tratar de que la noticia la presente la gente. Esto y más aquí en Viva Nicaragua, Somos Noticias. Creo que el éxito aquí va a radicar en eso, en lo que dice la Camila, que cuando la gente se vea reflejada en las pantallas, porque van a ser ellos los protagonistas, porque no van a ser ni los políticos, ni los líderes comunitarios, ni las autoridades, va a ser la gente, va a ser la gente la que se va a ver reflejada. Uno, dos, tres, probando el audio. A través de los años, la televisión ha sufrido cambios trascendentales para el bien de la población. La variación de canales crea entre los mismos un nivel de superación. Toda competencia es buena porque hace que el resto de medios también se preocupen y traten de ofrecer otros programas interactivos, atractivos, que sean de interés de la población. Y recordar que la competencia lo que promueve es la calidad, es decir, la calidad estás hablando en el mismo diseño de los estudios, en la misma forma en que los hombres y mujeres de prensa procesan la noticia. Canal 13 nace bajo un concepto de enfoque social y será la gente la protagonista de sus ediciones, un espacio para que expongan sus problemáticas agregando un nuevo elemento. Queremos que este canal sea el enlace entre la población y las autoridades. Nosotros no tendremos la capacidad de resolverle los problemas a la población porque no le compete a los medios de comunicación. Vamos a tratar de canalizar la facultad que tenemos con los funcionarios, con los ministerios involucrados para tratar de que se den cuenta de que en ese barrio hay un problema y que no ha sido solucionado. Obviamente quien decide es al final el televidente, que es el que se enfocarse con el control amo y soberano es el que cambia o mantiene un canal. Eso depende de las estrategias de cada medio de comunicación que impulsa cada día para atrapar al televidente y mantenerlo. Un equipo joven combinado con la experiencia. Realmente mi opinión es que ves una variedad, una competencia y un formato que se va a ver. Nuevo Canal es una propuesta fresca con personal joven, con gente capaz, muy inteligente. Una oportunidad más de empleo que tenemos las nuevas generaciones de periodistas para desarrollarnos. Y como joven pues ganando experiencia en lo que es estar dentro de un medio de comunicación. Viva Nicaragua ofrecerá más de 16 programas con una producción meramente nacional a las 24 horas del día. La inmediatez de la noticia será una de sus características con enlaces en vivo. La gente creo que va a tener una opción ahora por medio de cual informarse en cualquier momento y al momento en que suceda la noticia. Este va a ser un medio que no va a haber que esperar que sean las 6 de la tarde ni que sean las 12 del día para poderse informar porque se va a basar en la instantaneidad. Vamos a estar con programas de entretenimiento para los jóvenes, segmentos para jóvenes. Vamos a tener un programa especial para la mujer, la mujer de hoy, las necesidades que tiene la mujer de hoy presentado por mujeres. Vamos a tener programas de deportes, que eso está en la vía diaria de Nicaragua, que nos identifica a todos. La función de cualquier medio de comunicación que inicia a operar en el país es bien visto más cuando desempeñan un papel de interlocución, exponiendo las necesidades del pueblo. Es ese el propósito y al que se dirige este nuevo medio. Y mientras más alternativas existan, la teleaudiencia tiene más opciones para escoger. Con imágenes de Ronald Ruiz se les informó para Crónica TN8. Mario Chávez.